La Policía Nacional anunció ayer que estaba investigando a seis jóvenes residentes en distintos repartos de la carretera sur por el caso de los mataperros. Sin embargo, dos de estos jóvenes, Enrique Mántica Solórzano y Roger Mántica Solórzano, rechazaron desde Estados Unidos estas imputaciones policiales y dicen que la última vez que viajaron a Nicaragua fue en la Navidad del 2013. Por su parte, Carlos Bendaña Mántica, en una carta que envió a la primera comisionada Aminta Granera, rechaza también el procedimiento policial. Dice que el allanamiento en su residencia dejó resultados totalmente negativos y denuncia que la Policía Nacional lo exhibió ante los medios de comunicación de la misma forma en que presentan a criminales de alta peligrosidad. Álvaro Navarro conversó con Sid Larguezpada y Marta Obregón, los padres de Rodrigo Larguezpada, otro joven que también considera él y su familia que está siendo agraviado y que es una víctima en esta investigación. Veamos sus declaraciones. Muchos medios de comunicación nos han preguntado, ¿y cómo es que aparece su hijo Rodrigo Larguezpada? Y nosotros decimos, eso es lo que yo pregunto. Incluso mi hijo ayer, después de su entrevista en la policía, que fuimos a los canales que nos invitaron, él dijo, esa es la misma pregunta que yo me hago. Nosotros en unos documentos que dice la policía que no son oficiales pero que están con los nombres sin firma de todas las personas que realizan peritajes o investigaciones que son miembros de la policía y que están dirigidos a la misma policía, a sus jefes respectivos, ahí aparece que uno de mis hijos, que es un menor, ¿verdad? En una kermés del colegio, lo cual he sostenido todo el tiempo y nosotros ante la policía le dijimos, si nosotros tuvimos un arquito, un arco pues, pero la llevaron a una kermés del colegio. Entonces un niño de la casa que originalmente donde incautaron las ballestas y todo, mencionó que mi hijo en el colegio habían dado un arco y que se lo había prestado y que el nombre de mi hijo era tal, tal, larga espada. Entonces ahora entiendo, porque he mirado toditos los documentos y en ninguno mencionaban a mi hijo mayor. Resulta que ellos tienen un nombre bastante parecido, comienzan con R, cuestiones así y me voy dando cuenta que se metieron la policía. En mi Facebook ven la foto de mi hijo Rodrigo y no buscan más o qué sé yo, no sé, no puedo decir su trabajo, pero ahora entiendo que esto es completamente un error, por lo cual yo le ruego a la policía y a doña Minta Granera, yo le ruego porque no voy a poder exigirle porque ella es una autoridad, pero como madre, como madre que ella es, como madre que yo soy, que ella tiene que aclarar esto, porque en ningún momento nuestro hijo aparecía en nada y nosotros no tenemos ballestas, no tenemos armas, no entendemos cómo. Cuando conocimos la noticia éramos de los dolientes, de los perros y ahora somos nosotros de los dolientes de nuestro honor, de nuestro nombre. Y mi hijo esta mañana ni quería ir a clase. La policía, en lo que leí extraoficialmente, pero que lo tengo y se los podemos mostrar y pueden ellos ver, dicen que mi hijo es un muchacho que no tiene, que es ocioso, pues ahí según sus investigaciones como que no iba al colegio o algo así. Con todo orgullo mi hijo se está graduando en un colegio bilingüe, hace sexto año, mi hijo habla inglés, habla español, toca batería, ha participado en concursos, es atleta. Mi hijo tiene la posibilidad, tiene su propio carro, ningún carro involucrado ni parecido al que ellos dicen. Entonces yo por eso le ruego a las autoridades de que pongan orden en esto, porque no nos interesa que involucren a nadie si ellos no quieren involucrar, que hagan su trabajo, pero si no tienen nada, que no metan a familias que no tienen nada que ver. Sí, ayer mientras el comisionado Ramón Avellán daba declaraciones a los medios de comunicación, también algunas imágenes se vio a su hijo. ¿Por qué? Si nosotros fuimos en nuestro vehículo en la mañana, estamos ahí, nos dicen, bueno, vamos a entrevistarlo a él, esperamos afuera, pasa el rato y de repente vemos que hay medios de comunicación y de repente vemos que sale nuestro hijo con otros muchachos y está dando la conferencia de prensa el comisionado Avellán y termina su conferencia de prensa el comisionado Avellán en los patios y comienzan a enfocar a los chavalos. ¿Para qué sacaron a los chavalos? Exponerlos a los medios de comunicación. ¿A él qué le dijeron? Salgan, salgan. Salgan, salgan. Salgan ahorita, vengan para acá. El otro policía que estaba en una oficina donde los están entrevistando, salgan, salgan. Y eso, entonces mi hijo viene, se levanta y va. ¿A qué va para afuera? Si están siendo entrevistados, cuando de repente las cámaras de los medios de comunicación comienzan a enfocarlos, pues después de la entrevista del comisionado Avellán y nosotros nos quedamos, Dios mío, los están exponiendo ante las cámaras de televisión de los diferentes medios de comunicación. Quedan ante la opinión pública y agarramos a los que tenemos acá para que vean, pues estamos aquí trabajando. ¿Qué es esa onda, bro? No es así, nos están lastimando profundamente. Ya no digamos comentarios de gente sucia en las redes sociales y gente muy bella, montones de gente solidarizándose con nosotros. Queremos saber qué es lo que sucede. ¿Por qué a nosotros, y somos tan conocidos, por qué a nosotros nos quieren involucrar en algo? Quiero saber cuál es el corazón de eso. Quiero conocer la génesis. ¿Por qué los primeros que estaban siendo indagados, que estaban siendo investigados, por qué ahora no salen? ¿Por qué no salieron ahí en la acera donde los pusieron a mis hijos? ¿Por qué el hijo del juez no salió ahí? ¿Por qué no sale el otro? ¿Por qué no salen otras personas? ¿Por qué ahora solo salen estos? ¿Cuál es el punto? Al inicio mencionaban a Cristian Estrada y precisamente usted mencionaba también al juez Aguilera. ¿Ustedes en algún momento conocieron de ellos? Nosotros no los conocemos a ellos. Los medios de comunicación, que son los que están siendo indagados primeramente. Y ya nos damos cuenta quién es fulanito y menganito de tal, pues. Pero no tenemos ninguna relación. Nuestro hijo mayor tiene 19 años, lo cual es lo que lo dañó a él. Porque a nuestro hijo menor, que es al que el muchachito menciona, que en la quermet del colegio andaba con un arco y muchos del colegio pueden ir al colegio de nuestros hijos, la policía sabe cuál es el colegio, a preguntar al director y a ver fotos de los chavalos, el día de arquería que tuvieron en la quermet, hace como un año o dos años. Mi hijo ni siquiera ya tiene ese riflecito, ese arquito, porque, o sea, es un arco de juego. Era un arco de juego, pues no es un arco que viene a matar un perro, mucho menos una persona. Nosotros jamás hemos opinado ni por pistola de balín, ni por dardos, porque yo tengo un niño pequeño y siempre les digo, no, 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 ustedes pueden estar jugando como más grandecitos que son, y el niño puede pasar lo que sea. Nunca hemos comprado una ballesta, nunca hemos comprado... No estamos de acuerdo con las armas nosotros, a mi papá lo asesinaron, cinco balazos le metieron al coronel Fulgencio Larga Espada, y la Policía Nacional de los años 90 jamás tampoco no me dijeron, mira, aquí está capturado este. Mi papá está ahí, ya murió, lo asesinaron. Odiamos las armas hasta cierto punto, sabemos de que se necesitan y esas cosas, pero en mi casa no hay arma. Ustedes han mostrado un acta de allanamiento que ocurrió el lunes. ¿Ese acta qué es lo que dice? Esa acta dice, bueno, ellos se presentaron a las seis de la tarde a nuestra casa, me pidieron que les abriera la puerta, realmente fueron educados, no sentí ninguna violencia, me asomé, no miré medios de comunicación, obviamente no tenemos nada que esconder, los permití entrar, anduve yo en las habitaciones con ellos, incluso hasta me tomaron una foto, me sentí incómoda, que me quiso tomar una foto, le dije, ¿por qué salgo yo? ¿por qué me tienen que tomar foto a mí? Pero no encontraron nada, me dan el acta y me dicen eso, pero me dicen, mire, sería bueno que nosotros queremos entrevistar a los muchachos, los podemos entrevistar aquí. No, me dicen, tienen que ir allá, ok, vamos a ir allá. Fuimos, entrevistaron a mi menor y al día siguiente para las ocho de la mañana citaron a mi hijo mayor. Los medios de comunicación han sido mal informados, porque no voy a decir que ellos informaron mal, de que nuestros hijos, y hay un pequeño diarito por ahí, que anda diciendo que fueron detenidos, que hubo una redada, y nuestros hijos durmieron en su casa, y en la mañana nos levantamos, los otros fueron al colegio, y mi hijo mayor perdió un día de clases, que le dije al policía, mire, mi hijo se está bachillerando ahorita, y como ellos estudian en un colegio americano, terminan en dos semanas, mi hijo está en exámenes, por favor, cítelo para otra hora. Él me dijo que no, que eso no importaba. Le dije, después que usted descubra que mi hijo no tiene nada que ver, usted no me va a dar el título a mí de su bachillerato, o de su high school, y él tiene ya su universidad para la que va. ¿Quién nos va a resarcir? ¿Quién nos va a resarcir? Ya nosotros sabemos que nuestro hijo está libre de todo. Ahora, ¿quién me va a resarcir? Van a decir, lo sentimos mucho, oh, perdón que yo escribí en Facebook esa grosería. O sea, disculpe, estamos equivocados realmente. El daño moral para nuestra familia y nuestro hijo es terrible. Nunca lo vamos a olvidar eso. Y además, en las redes sociales, el día de mañana, mi hijo apenas estaba a comenzar ya ahorita su vida, ¿verdad? Buscando su profesión y todo. Y el día de mañana vos buscas trabajo. Ah, vos fuiste el mataferro porque ya existe un bullying. No para mi hijo, tal vez, porque apenas ayer, esto es que se está dando su nombre, o hicieron esto, sino que ya cualquiera, pues, a cualquier persona de los que ellos han mencionado, yo, yo opino, yo le hago un llamado a la policía, al gobierno, a todos, que por favor, cuando no tengan un nombre de una persona que estén seguros, porque no tienen nada, ni tuvieron nada, ni nos mostraron nada, incluso a la hora que me entregaron a mi hijo, quisieron que yo firmara un documento que decía que me entregaban a mi hijo íntegramente, en su forma física y mental. Y yo le dije, mental, ¿cómo sabes vos que mi hijo va bien mentalmente después de tres horas que lo estás preguntando y que me lo estás entregando aquí? Y lo acabas de exponer a las cámaras de televisión. Mi hijo va, no va intacto, va manchado, va deshonrado, la familia deshonrada, y yo no le firmé el documento. Y sí, y mi esposo lo firmó, porque sé que sabe que yo soy más así, y entonces mejor para que lo dejaran ir, porque si no, a lo mejor hasta lo iban a dejar detenido. Y yo le ruego a la policía que estas declaraciones que damos como madre, yo y él como padre, no la vayan a tomar en contra de nuestro hijo y lo vayan a hacer pagar por la defensa que venimos a hacer nosotros públicamente para que nuestro nombre sea limpiado. Mi hijo hoy no quería ir a clase. Y eso es un daño que el señor Avellán, en la forma en que se puso ayer, que se puso aquí con los medios de comunicación y mandaron a sacar a nuestros hijos allá atrás, a nuestro hijo. Eso, don señor, no lo va a poder componer jamás. La Policía Nacional no debería seguir dando palos de ciegos con estas investigaciones porque ya está dañando la honra y la reputación de estos jóvenes y su familia, y por lo tanto están obligados a restituirla y a decir la verdad y a no ocultar quienes son los verdaderos culpables de este caso que ha causado tanta conmoción en la carretera sur. ¡Gracias!